Como Frank Ayure, de 27 años, fue identificado el sujeto que falleció en un aparatoso accidente de tránsito entre una tractomula y una motocicleta ocurrido en El Copey. Según versiones preliminares, la víctima fatal que se movilizaba en la moto, invadió el carril contrario e impactó contra el automotor, ocasionando volcamiento de este. También se supo que el conductor de la tractomula solo sufrió heridas leves. A dos kilómetros del peaje del municipio de El Copey, cerca de la finca Betania, un aparatoso accidente entre una moto y un tractocamión dejó como saldo a una persona muerta. Esta persona fue identificada por las autoridades como Frank Ayure, de 27 años, oriundo del municipio de El Copey. Para el momento del siniestro vial, se transportaba en una motocicleta de placas FSP-10F, la cual impactó contra un vehículo tipo camión de placas SSJ-378, conducido por Víctor Santamaría, de 37 años, quien resultó ileso. Sin embargo, fue revisado por el equipo de paramédicos que llegó al lugar a ofrecer auxilio. De acuerdo al reporte de la Policía de Tránsito, Ayure se movilizaba en dirección de El Copey a Bosconia. Colisionó contra el tractocamión que luego se volcó a un costado de la carretera específicamente en la vía Bosconia-Río Arihuaní. El accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes, en el que el joven murió luego de que las llantas del pesado vehículo le pasaron sobre su humanidad. Las autoridades presumen que la causa del siniestro fue la invasión del carril en sentido contrario por parte del motorizado. Ayure residía en el municipio de El Copey y era futbolista. Miembros de la Policía de Tránsito y Transporte fueron los encargados de la inspección y levantamiento al cadáver. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta Médica Especializada, Cardiología Adulto, Cardiología Pediátrica, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Vascular, Electrofisiología, Neurología, Ortopedia, Anestesiología, Urología, Cirugía General, Cirugía Plástica, Infectología, UCI Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias. Atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.